Muy buenos días, te habla Francisco Muñoz desde Casa Panamá. Ahora vamos a mostrar la piladora 3G1-1 para arroz, café y maíz, trabajada con café. Es el coche de falta azul. Por acá. Pero si le pongo un vano en un poquito así, lo que empieza a limpiar. Pero le falta azul, aquí está justo lo que está ocupado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.